Esa pata de Huracán de Tres Arroyos, la manejaba izquierda y falta, y tracción, atención que está amonestado el número 5 más, Cherano, atención, tiro libre para Huracán de Tres Arroyos. Y eso lo reclaman los jugadores locales. Usted me dirá, Fasini, si era para Marilla o no era para Marilla. Lo va a advertir, Pompei. Ahí se viene, me parece. A ver, lo llama? Ah, se va, Marilla. Era para Marilla nomás, señoras y señores, malas noticias para River. Pulsado por doble amonestación, más Cherano, a los 4 minutos de este segundo tiempo. Se agarra la cabeza, Estrada. Bueno, la primera Marilla fue a los 40 del primer tiempo, por una falta sobre izquierdo, bien amonestado por el árbitro. Y aquí el árbitro le saca a la Marilla interpretando que corta el ataque, un ataque que podía ser un contraataque de Huracán, más que por la violencia de la falta. La falta no es tan violenta como para una Marilla, tampoco había reiteración de infracciones. Había cometido dos faltas menores, más Cherano. Pero, supongo que la interpretación de Pompei fue esa, que corta el ataque y por eso se toma la cabeza Estrada. Se queda con 10 River. La tiene Zapata, la tira para Zan, cruzando Malagueño. Le queda Zan girando en el área. Tapó Pardal, la gata Fernández, vecina que está, la termina sacando. Marcos Dragoz, que le complementa Iván. Y la deja para que Zan, jugando para la derecha Malagueño. Se ha salvado Huracán de tres arroyos. Notable Pardal. La pelota hacia adelante para Cajiano. La jugada de Gabriel González. El pase dos contra dos, el remate es cortísimo del delantero de Huracán. Y el travesaño, como en el primer tiempo había salvado, a Pardal ahora salva a Costanzo. Se muestra Galván. Va para Martín Zapata. La presión. Destrucio. Galván. Le pega bien al arco. Galván al arco. Rosando el palo izquierdo. Se hará salida para River. Lo advirtió Pablo. Lo sintieron los aficionados, los hinchas de Huracán, cuando tomó la pelota. En ese sector del campo Galván. La puede cantar a Galván. La mete contra el área. Le queda Zapata a la media distancia. Puede ser un buen camino para Huracán. Y la tiene Zapata. Alejandro, el palo para el izquierdo. Le pega al arco. Por arriba del travesaño. Otra vez la media distancia. Les advertía Pablo. La media distancia parece ser un recurso muy utilizado por Huracán de Tres Arroyos. Sobre todo en este tramo del partido. En la tira hacia adelante. Le guisamón encarando. Se viene Gabriel Pereira. Valor a la derecha para Pipino. Cueva va Pipino. Pipino. Se aplazo al arco. Pardal. Lo termina sacando para Guenio. Tremendo remate de Pipino. Notable respuesta de Pardal. Buen remate de Cueva. ¡Pardal. 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 Espira. ¡Pardal. ¡Pardal para el medio! Cajiano. Galván. López Rojas abierto. ¡Pardal. ¡Pardal. ¡Pardal al arco! ¡Pardal al arco! ¡Pardal al arco! Algunos pases no demasiado bien hechos, pero que finalmente quedaron en los pies de algunos de los hombres de Huracán de Tres Arroyos y después de la intervención de López Rojas el remate de primera. Seco, duro. Ahí que la tiene por el medio, Francis Pani, Paolo. Y no mira de Rion, que le va a aparecer por la derecha a López Rojas. Primero Leonardo Gómez. Para Cajiano. Más Jeremías Cajiano al arco. La media vuelta parecía letal. Será salida para River. River. Trato de aplicar todos los fundamentos del goleador, del centro delantero. Corre lateralmente, recibe en una situación muy incómoda con el defensor a sus espaldas. Se hace el espacio para girar y sacar el remate sin irse por las ramas Cajiano. Leo Gómez para Francis Pani. Francis Pani para Cajiano. Razuti sacando. Gana Zapata. Cajiano al arco. Cajiano al arco. Otra vez a Foguera. Otra vez lo tuvo Huracán. Le va a pegar esa pelota a Leguizamón. El envío en el área. Abre a Gandolfi. Le queda el remate al arco. Pupiro para arriba. Cuevas para arriba del travesaño. Lo tuvo River. Lo tuvo River. Pelota parada. Queda descuidado. Totalmente libre. Una desconcentración severa del fondo de Huracán de Tres Arroyos. Y el remate en el apuro de Cuevas por definir. Fue muy alto. La va a hacer Lavallén. Y la tira para Calván. Espera Cajiano. No. La pelota en el área. Se salva. Aumenta el interrío. Remate al arco. Se desviaba el balón. Remate de Franci Pane. Tiro de esquina para Huracán de Tres Arroyos. Y no deberá ser porque lo ha tenido en un par de oportunidades. Claramente Huracán. El lateral. Aguanta bien Cajiano. Se anticipa López Rojas. Tira la alcinera en forma de centro. Llega Franci Pane. Rozan a un jugador de River. No se alcanza a apreciar claramente en esa imagen. Esta es una buena definición. Y Zapata deja correr la pelota peligrosamente. Porque no quiere tocarla. Con el temor a meterla en su propia valla. Señoras y señores. Final del campeonato. Final del campeonato para River. Y para Huracán de Tres Arroyos. Han igualado 0 a 0. Regularon y traje de Pompey. Final el mar del plato de la temporada para ambos.